Una de las iniciativas clave que ponemos en marcha en este mandato es el pasaporte de empleo de la Universidad de Salamanca. Esta medida, diseñada para fortalecer la empleabilidad de nuestros estudiantes, será una herramienta innovadora y multidisciplinar. No se trata solo de acumular conocimientos técnicos, sino de demostrar capacidades como, por ejemplo, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, el liderazgo, la creatividad o el emprendimiento, entre otras. Se intensificarán las acciones a lo largo de los próximos años de orientación, se organizarán talleres de empleabilidad, se potenciarán las ferias de empleo y se ofrecerán programas específicos de mentorización para aquellos que deseen emprender sus propios proyectos. Desde el equipo de gobierno estamos comprometidos en hacer de la Universidad de Salamanca un espacio de oportunidades donde nuestros jóvenes no solo sueñen con un futuro brillante, sino que cuenten con los medios necesarios para alcanzarlo.